¡Aquí era donde yo iba a cantar! ¡Vimos a una bruja! ¡Vimos a una bruja y una señora blanca con un niño fantasma! ¿En verdad? ¡Ese es un mito! ¡Vengan acá! ¿De este lado quién se ve? Creo que soy alérgica a esto. ¿En la mata? No, no hay que sentarnos ni ahí ni allá porque allí estaban los enlazados. Mejor déntelas. No, porque van a estar bailando. ¡Ay, ay, ay! ¡Muy buenas tardes! 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 Y ya se puede esperarse un consuelo de la fantasía. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor es... ...para poder vivir. No quisiera pensar que todo lo perdí. En una llamarada se quemaron nuestras vidas, quemando las parezas de aquel inmenso amor. Y no podré llorar, tampoco he de reír. Mejor guardo silencio porque ha llegado el fin. Lo nuestro terminó cuando acabó el amor. Como se fue la tarde, ahí muriendo el sol. Siempre recordaré aquellos ojos verdes que guardan el color que los trigales tienen. A veces yo quisiera reír a carcajadas como en las mascaradas. Porque se fue tu amor, pero me voy de aquí. Te dejo mi canción. Amor, te vas de mí. Tal vez me voy de ti. Lo nuestro terminó. Tal vez me extrañarás. Tal vez yo lloraré. Por esos ojos verdes como mares.